Que hay malditos degenerados, perdimos la madre y todo por la culpa de este payaso Si, el lunes fue el partido de Perú vs Australia, un partido hasta la muerte, algo similar a esto Y este cara de escroto peludo nos eliminó del mundial Y puedes ver mi reacción en vivo en mi canal secundario si me quieres ver llorar Pero este payaso se ha convertido en el enemigo número uno del país Todos lo quieren matar Porque se puso a bailar como tremendo Gatorade en el arco para distraer a los jugadores Aparte que le botó los apuntes a Gayese y se tiró un Ruffle Amount cuando ganó ¿Quién carajo baila así? Parece un muñeco infrable Contra Redman, que va a arrancar el show Ah, está en lo que ha seguido Va el zurdo Se lo mueve el arquero Valera Valera, atapa el arquero Atapa el arquero, señoras y señores Y la figura ha sido Redman Ataja el penal de Valera No, la puta madre, muñeco de mierda Mejor hubiera hecho, no sé, una coreografía La puta que me parió ¿Cómo un arquero va a bailar así en un partido tan decisivo, tan importante? Y lo peor de todo es que ahora este baile en Australia es celebrado Sí, solo mira el tributo que le rinden en la televisión australiana a este payaso Congratulations to all the Socceroos Especially Andrew the Grey Wiggle Mate, you've inspired everybody Including Jeff He wants to be a goalkeeper Just like you A one A two A one Two Three ¿Qué hijo de p***? Mire esa cara de australiano asiático drogadicto haciendo el ridículo Es igual de feo que ver esta c*** de huevo peludo Este baile nos va a perseguir por toda la vida ¡Nos quiero matar! Pero calma, calma, calma Yo sé, es solo fútbol y ¿saben qué? La verdad, nos ganaron bien Jugamos muy mal y Australia supo llevarnos a los penales Y sí, se merecen su felicidad, está bien Y bueno, vamos a ver cómo celebraron en Australia ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vienen en primera ronda. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué carajo pasó en Perú? En la previa todo el mundo estaba ilusionado. Todo el mundo sabía que Perú iba a ganar. Y si alguien decía lo contrario, bueno, les pasaba esto. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡No! ¡Pobre cuy! No tenía nada que ver en esto y terminó como almuerzo. ¡No maltraten a sus mascotas! Pero lo peor de todo fue que la gente estaba tan feliz que apostó todo su dinero a la victoria de Perú. Y hacer eso siempre es malo. Tienes que apostar con inteligencia. Si no, vas a terminar como este que apostó todos sus ahorros. ¡Hola, acá hay sección, guapo! ¡Puta, acá hay sección! Cuando fueras 30.000 soles a Perú y pierdes, hermano. ¡Puta, acá hay sección, guapo! ¿Ven lo que hicieron estos canguros? ¡Destrozaron a todo un país! Y para colmo nos queda de recuerdo esta cara de mierda. Pero como les dije, chicos, así es el fútbol. A veces se gana y a veces, bueno, nos tocó perder ahora. Así que, aunque me duela, felicidades, Australia. Disfruta la Copa del Mundo. Y por favor, solo les pido que dejen de bailar así. Suficiente con la corrupción que tenemos en el país. Y ahora tenemos que aguantar un baile de mierda. Bueno, chicos, ya pasando la página, esta semana, todo el mundo me ha mandado por el Instagram un video, bueno, o varios videos que se han vuelto muy, muy virales. Y se trata de un filtro de Snapchat. Pero antes de empezar, ya que nadie le puncha el botón de ser miembro del canal, tenemos un nuevo auspiciador, Rubet. Y te voy a contar lo que es. Rubet es uno de los criptocasinos en línea más grande del mundo, con más de 2,800 tragamonedas, juegos en vivos y una casa de apuestas que te ofrece opciones en muchos deportes. Lo que tienes que hacer es una cuenta, darle a promociones y pon mi código MOXBWDF. Así tienes acceso instantáneos al programa de RuWords, el cual te da un rateback de tu servicio por todas las apuestas colocadas en el sitio rubet.com. Bueno, vamos a jugar casino en vivo. A mí me gusta el Roulette de Ru's Live Launch. Bueno, estamos en la ruleta de Roulette. Vamos a pasarle. Uy, vamos a rojo. Vamos a rojo. Vamos a darle 20 rojos. Vamos, vamos. Acá se gana, gente. En este casino, en Rubet se gana. Vamos, rojito. Vamos, rojo. Espectacular. Y así nomás gané 40 dolarazos. Y bueno, para retirar o depositar, tienes muchas opciones como Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Y además puedes comprar cripto usando tu tarjeta apretando ese botón. Así que hace tu cuenta y entra a mi código promocional MOXBWDF. Así que ya saben, malditos degenerados, créense su cuenta en Rubet. Recuerda apostar solo si eres mayor de edad y hazlo responsablemente. Y siempre contar con una buena jurisdicción legal. Muchas gracias, Rubet. Y a ustedes también háganse su cuenta si me quieren apoyar en esta nueva faceta desmortizada de What The Fact Show. ¡Hace tu cuenta! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver ese filtro que es más raro que la lealtad de tu hermana. What the fucking fuck? ¡Esto parece una pesadilla! Todo lo que toque este filtro automáticamente se convierte en una película de terror. ¡Mira esas caras, papú! Y mira este. ¿Por qué Snapchat es tan raro si ya nadie lo usa? Lo único que saca Snapchat ahora son filtros raros y bueno, la gente se pone a hacer este tipo de cosas, malditos degenerados. ¿Por qué no mejor crean un filtro, no sé, un filtro por nosotros? Como les dije, ya es suficiente estar traumado con esa cara de mierda y ahora me tengo que traumar con todas estas. Maldita internet, ya no quiero nada. Pero lo que tú debes querer es suscribirte a este canal, hacerte miembro que estamos ya pidiendo ospiteadores por todos lados porque no aguantamos el ritmo de What The Fact Show desmonetizado. Si te puedes unir como miembro, me ayudarías mucho. Mételes un like y nos vemos este domingo en What The Fact Show. Arriba Perú y vamos a seguir metiendo terror si no lo sabes. Ahora lo sabes.